Música Hey como estan amigos de youtube Bienvenidos otra vez a estos lunes de rock Espero que esten teniendo un excelente inicio de semana Vamos a empezar con esta rola de Muse Que es Madness Que me la han pedido bastante Ok entonces el intro es este Ok así se sigue Realmente en la rueda original no es una guitarra Creo que es una guitarra Un efecto de sintetizador Pero bueno lo podemos tocar así Entonces seria en el traste 6 En Bb Si hacemos un power chord Ok acuérdense Traste 6 de la sexta cuerda Traste 8 de la quinta Y traste 8 de la cuarta Vale Y entonces No todo el ritmo lo vamos a hacer en la sexta cuerda Con un palm mute aquí en la mano derecha Pueden poner la palma de su mano aquí Para tapar las cuerdas ¿Vale? Entonces hacemos el Paca, 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 paca Y los que son Ahí si tocamos todo el power chord Cada una vez ahí está la tablatura Por si no lo entendieron ahí chequenlo Entonces sería así ¿Vale? Cuando tocan ya los Simple Mute Entonces ahí empieza a cantar No cordial no voy bien cantándola Lo voy a intentar Hacen los mismos metros solamente que se bajan una cuerda Como si fuera un blues más o menos Y regresamos a Bb Entonces solamente juegan entre Bb y Eb Entonces de nuevo Ok eso es prácticamente todos los versos Después viene el coro Que es lo más sencillo del mundo Cuando solamente recorren esto que está aquí Al traste tres a Sol menor Nos recorren a Fa Dos trastes para acá Traste uno Y luego a Eb Al Eb que habíamos visto en el verso Y esos tres acordes forman el coro Entonces se va a hacer un traste Y luego a Bb A Bb A Bb A Bb A Bb A Bb Pero no cordial no cantando Y tocando esta rola ¿Vale? Entonces se sigue así Se sigue así Y se vuelve a repetir lo mismito En el segundo verso ¿Vale? Y después viene un pequeño solo Que ahorita Bueno les grabo más lento esta parte Y ahorita les explico el solo Música ¡Gracias! Ok, después de todo eso viene el solo Lo voy a tocar y ahorita se los explico Es este Ok, ese es el solo Entonces no está tan difícil Empezamos en el traste Trece de la segunda cuerda Y hacemos un bend Que sería de un tono Para intentar llegar a este rey Después Vamos al traste doce de la cuarta Luego al traste diez de la tercera Y luego al traste Otra vez once De la segunda Entonces hasta ahí sería así Ok, y volvemos a hacer el bend De nuevo Bend Ok, después Hacemos el último bend que hicimos Después tocamos otra vez en do En el traste trece Después hacemos once y trece Ok, ahí está la tonatura Porque también si me hago bolas Ahí voy a ir checando Entonces otra vez hasta ahí Y después vamos a hacer Vamos a hacer un bend and release O sea, quiere decir que Hacemos el bend Y bajamos el mismo sonido Con el mismo sonido Con el mismo ataque Y jugamos Aquí no existe nada más Es jugar entre estas dos notas Bend and release Luego traste once Trece Y once Vale Entonces va de nuevo Hasta ahí Y después vamos a Si bemol Traste seis De la sexta Y hacemos como un slide Hacia arriba Después volvemos a este mismo traste A do En traste trece De la segunda Y hacemos B Otra vez el traste trece Sin bends Y no el traste once De la segunda Va hasta ahí otra vez Ya falta poquito Para terminar Sería Ok Después vamos a esta parte Que es lo más difícil realmente Ok Aquí vamos a hacer Como un patrón En común Que va a ser El traste Doce De la tercera Y el traste trece Vamos a tocar Esas dos notas Y nada Vamos a ir cambiando Lo que se toca En las cuerdas de abajo Ok Entonces sería Traste doce Traste trece Y luego nos vamos Al traste dieciséis De la primera Y luego al traste quince Después nos regresamos Al dieciséis Y ahí lo hacemos Dos veces Fíjense Ok Después al traste quince Otra vez Dos veces Luego al traste trece Dos veces Luego al traste dieciséis De la segunda cuerda Dos veces Y acá vamos En el traste quince De la Este Segunda cuerda Entonces Digo yo me guié Haciendo Se repite una vez El dieciséis Ok El primer dieciséis Es una vez Luego quince Y luego dos veces Dieciséis Dos veces quince Dos veces trece Dieciséis y quince Ok Y acuérdense Que siempre se repite esto Entonces lo voy a tocar Un poco Muy muy lento Para que lo chequen Sería Va Ya lo aceleraron Un poquito Bueno Y después acabamos Con un Que es en el traste Diez De la tercera Y en el traste diez De la primera Entonces Tercera Primera Tercera Y luego en el traste Cinco De la Quinta Que es Re Lo voy a tocar Lento Otra vez Para que lo chequen Ok Después de esa parte Se regresa Al coro Que era Sol menor Fa Mayor Ahí si quieren Ya pueden meter Acordes Completos Es lo mismito Acordes Acordes Sol menor Fa mayor Y mi Memor mayor Y así se repite Y acaba con el intro ¿Vale? Entonces Prácticamente Sería toda la canción Acuérdense De los acordes Del coro Realmente Aquí no hay Mucha guitarra En esta canción Entonces Ustedes pueden tocarla Como ustedes quieran Pueden meterle Su estigma ¿Vale? Entonces Bueno Sería todo por hoy No olviden Suscribirse Darle me gusta Y nos vemos la próxima semana